Muy bien, la primera mención corresponde a mayor prolijidad y la que va a recibir justamente esta mención es la carroza primavera monstruosa La altísima Trinidad está recibiendo su diploma y correspondiente a la mención mayor prolijidad La mención por la mayor cantidad de materiales reciclables utilizados en la carroza un verano de película primero, segundo y tercer año del ciclo básico del IPEC número 71 Luis Federico Leloar La mención por mayor originalidad y es para la carroza R3, reduce, reusa y recicla La mención al mayor colorido en la carroza un amigo amarillo mayor colorido, segundo año Instituto Santísima Trinidad un amigo amarillo Se viene la mención mayor concordancia entre tema, glosa y título para la carroza el nacer de la vida, cuarto año de economía y gestión del Instituto Santísima Trinidad mayor prolijidad La mención es para la carroza sabía, sabrías que pedir cuarto año de informática Instituto Santísima Trinidad mayor prolijidad Mayor originalidad es para la carroza fiesta bajo el agua Mayor colorido, la mención es para la carroza del quinto año del Instituto Santísima Trinidad una última sorpresa categoría CBU segundo premio para la carroza R al cubo renuncia, rehusa y recicla del tercer año del Instituto Santísima Trinidad segundo premio en el ciclo básico primer premio para la carroza Primavera Monstruosa primer año del Instituto Santísima Trinidad ciclo básico ciclo básico Primavera Monstruosa del primer año del Instituto Santísima Trinidad el segundo premio es para la carroza una última sorpresa del quinto año del Instituto Santísima Trinidad ciclo de especialización en la segunda categoría primer premio para la carroza fiesta bajo el agua cuarto y quinto año del ciclo de especialización del IPF número 71 Luis Federico Ledoar fiesta bajo el agua Marcha Lorra Más Máteo et o R Gracias por ver el video